Hola amigos, quería hacer este vídeo, bueno, principalmente el objetivo es enseñaros una plantilla que he hecho que podéis utilizar para empezar vuestros libros, ¿de acuerdo? Así que empecemos. Antes de nada quería comentaros que he hecho un cambio en mis redes sociales, en la imagen, en el perfil, ¿de acuerdo? Muchos a lo mejor ya se habréis dado cuenta de los cambios que ha habido en estos últimos días, pero ya por fin puedo decir que el cambio de imagen ha sido ya definitivo. ¿A qué se ha debido este cambio? Pues este cambio se ha debido a que no es plan de tener una imagen de cuando eras mucho más pequeña, mucho más joven, y luego de repente vas a una firma de libros o lo que sea y de repente te dicen, pero ¿qué te ha pasado? Yo pensaba que eras mucho más joven, ¿no? O ese tipo de cosas. Hay que actualizar la imagen. Y además es como, por ejemplo, con un negocio. Yo, los que ya me seguís, pues sabéis que yo he estudiado ADE y yo creo que en los negocios, por ejemplo, incluso un restaurante. Os pongo como ejemplo un restaurante. Si el restaurante está muy bien, tiene muchas ventas y tal, ¡ah, fenomenal! Y ese restaurante no cambia su imagen, adaptándose también a los nuevos tiempos, etcétera, etcétera. Pues lo malo es que no va a captar a lo mejor clientes nuevos y al final la imagen se va a quedar estancada, la gente pues ya no va a ir a ese restaurante porque ya saben lo que hay, no es nada inesperado, ¿no? Entonces, digamos, basándome en esto, también he querido un poco actualizar la imagen. Como os podéis fijar, los que ya me seguís en otras redes sociales, ya no solo en YouTube, los he cambiado, pero es que además cada imagen de perfil es completamente diferente. Tiene un toque, digamos, todos tienen un poco un toque en común con los colores pastel, etcétera, etcétera, pero son diferentes porque quiero transmitir también con la imagen que va a haber información diferente dependiendo de las redes sociales. Así que si no te quieres perder absolutamente nada, tienes que seguirme en todas las redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la página de Facebook, por supuesto, y en YouTube. Así que, por favor, dale a like a este vídeo y suscríbete para ver más vídeos como estos. Volviendo un poco al tema del vídeo, ¿de acuerdo? Quería comentaros que siempre, yo en mi caso, no sé cómo, digamos, actuáis vosotros como autores o como futuros autores de novelas, pero yo en mi caso siempre me tengo que hacer como una plantilla, ¿de acuerdo? O un esquema de lo que va a tratar el libro, ¿de acuerdo? Por eso, digamos, basándome un poco en lo que hago yo, he querido hacer una plantilla para todo el mundo y lo he subido en mi página web, ¿de acuerdo? Que podéis entrar en mi página web abajo en la descripción de este mismo vídeo, está el link y entrando en mi página web os vais al apartado de YouTube y justo abajo del todo hay un documento Word para descargar, que es una plantilla que podéis utilizar a la hora de empezar a escribir un nuevo libro una nueva novela y es un poco para mí los datos importantes que tienes que realizar y hacer antes de empezar a escribir y durante la escritura, para no perder el hilo de la narrativa, básicamente. Yo antes de hacerlo, digamos, en Word también lo hacía en estos últimos libros, los he hecho en mi cuaderno, ¿de acuerdo? Que, fíjate, lo conseguí por el Alehop, creo que era, la tienda y simplemente aquí tengo todo, básicamente todos los resúmenes habidos y por haber de los pasos que he seguido para escribir mis últimos libros, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir realmente al Word, que eso he puesto en mi página web, es un poco resumido lo que hay aquí. ¿Cómo empezaba el tema del Word? Para mí, ¿qué es lo más importante cuando te planteas escribir un libro? Primero es el resumen de la historia, tienes que saber cómo va a empezar, cómo va el nudo de la historia y el desenlace de la historia, ¿de acuerdo? Entonces tienes que hacerte un resumen, digamos, un poco esquemático, de acuerdo de la historia que vas a escribir. El siguiente punto es, por supuesto, los personajes, digamos, una parte muy importante de una historia. Y es que, por ejemplo, en mi caso, si hay muchos personajes, al final va a ser necesario hacer un índice de personajes, como lo he hecho yo con mis últimas novelas, porque la gente se pierde con los nombres. Si pones además nombres y apellidos, pues ya la gente se pierde completamente. Entonces empiezas desde cero poniéndote un índice de personajes en el que pones este personaje con este apellido, es esta persona. Digamos, te va a ayudar a ti a la hora de escribir la novela y va a ayudar a los lectores a no perderse. El tercer punto es los narradores de los personajes, el narrador de la historia, ¿de acuerdo? ¿Narrador o narradores? ¿Por qué pongo narradores? Porque en mi caso, yo siempre escribo con aproximadamente cinco personajes protagonistas, ¿de acuerdo? En el que van rotando. Un capítulo es uno, otro capítulo es otro, y otro capítulo es otro. Pero siempre son esos cinco, digamos, esos cinco protagonistas. Por eso, ahí he puesto narrador o narradores. Si escribes como yo, pues ahí también te ayuda a decir, este capítulo, el primer capítulo es de fulanito, pero el siguiente que va a tocar el de menganito, y así. Y tienes un orden de a quién le toca el siguiente capítulo. Paréntesis. Si os está gustando este vídeo con los pasos indicados a la hora de empezar a escribir un libro, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube. En él podéis encontraros consejos, no solo a la hora de escribir un libro, sino también a la hora de promocionarlo, como puede ser la foto promocional. Aquí os dejo un vídeo, de acuerdo, una tarjeta, en la que podéis entrar y ver cómo hacer una foto promocional y así conseguir más lectores interesados. Además de esto, mi canal de YouTube también tiene muchas fricadas, planes frikis que podéis hacer con vuestros amigos, blog de viajes para hacer viajes con creatividad, sorteos, sorpresas, os podéis llevar muchos regalos y mucho más. Así que, por favor, ¡anímate y dale a suscribir a mi canal! Cierro paréntesis. He especificado otro punto para objetos. Objetos, herramientas. Por ejemplo, si escribes, como yo, fantasía, ciencia ficción, probablemente te encuentres, a lo mejor, con objetos que no existen en la realidad, pero en tus libros sí. Ya sea, por ejemplo, siguiendo con la trilogía del coleccionista de mundos, pues había objetos, como por ejemplo un revólver de ácido, o un fusil de rayos, o etcétera, etcétera. Ese tipo de objetos no existen en la realidad. Y ya has escrito, yo que sé, una espada láser, pues eso no existe en la realidad. Entonces, son una serie de objetos que tienes que ir añadiendo en este, digamos, en este apartado que he puesto yo en la plantilla para también ir acordándote a medida que vas escribiendo. También he puesto tres apartados, de acuerdo, que son totalmente opcionales, que son la caracterización de personajes, la visualización de escenas y el mapa. Si, por ejemplo, visualización de personajes. Yo, por ejemplo, y aquí os voy a enseñar en mi libro, de acuerdo, hice también una visualización de personajes, que es básicamente dibujar a un personaje concreto para hacerte una idea tú también mentalmente a la hora de dibujar, si es, por ejemplo, un alienígena, un extraterrestre, o algo que no es humano, que a lo mejor cuesta más ponerle... Es decir, cómo respira ese personaje, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Ayuda en dibujarlo. Yo aquí, por ejemplo, dibujé a una aqua, cuando empecé a escribirle en Coleccionista de Mundos, pues escribí, dibujé a Narel, ¿vale? Narel de Mar, y es un personaje que tenía... Es como una ninfa de los bosques, pero claro, tenía que visualizarlo. También hice estos dos, aquí tenía un estelior, para, digamos, hacerme la idea de cómo es un estelior yo misma a la hora de dibujarlo, o los rakar, aquí hice a Krypton, y así, digamos, imaginarme cómo iba a ser pues el raklar y todas estas partes distintivas que tienen esos personajes que no tienen otros personajes humanos. También he puesto de apartado la visualización de escenas, porque hay a lo mejor escenas, y voy a poner aquí de ejemplo, cómo son las batallas, ¿de acuerdo? Yo en mis novelas hay bastantes batallas, y entonces pues yo quería... Ya no es solo, sí, tienes imaginación y te lo puedes imaginar todo, pero tienes que tener bien atado dónde está el ejército, dónde está la infantería, dónde está la aviación, dónde está, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí es una caracterización de un personaje de un Icaris, pero también aquí podéis ver que tengo una caracterización de la primera batalla del coleccionista de mundos. También, en el segundo libro, El origen de los reinos, pues había muchas batallas, había mucha guerra. Entonces, tenía que, en la guerra de los cuatro elementos, pues por cada guerra tenía que hacer un dibujo, un croquis, de cómo iba a ser, de dónde estaban ubicados los látigos rojos, dónde estaban ubicados, en este caso, por ejemplo, en el aire, pues las burbujas, los aire, etcétera, etcétera. Entonces, es una visualización de escenas. Y, por último, también he puesto como apartado opcional, porque ya te digo que todo esto depende del libro que quieras escribir, pero también he puesto de apartado mapa. En el mapa, por ejemplo, yo también lo he tenido que utilizar a la hora de escribir el segundo libro, porque quería hacerme un mapa del Ida, del planeta, básicamente. Y me dice aquí dónde estaban ubicados los diferentes reinos y el borde exterior, dónde están los aulladores, etcétera, etcétera. Entonces, me quería hacer un poco un mapa para poder ubicarme de, oye, dónde está el Bosque del Silencio, dónde está el Bosque de Sangre, el Bosque Talado, y ubicarme directamente dónde están cada cosa. ¿De acuerdo? Y un poco, esos son, digamos, puntos, detalles puntuales, digamos, opcionales, que depende, digamos, de la trama de la historia. Por último, he puesto un apartado de datos importantes, notas, como queráis llamarlo, ¿vale? Que es que todo depende, digamos, como ya he dicho, de la historia. Por tanto, a lo mejor hay cosas, hay pequeños apartados en esta plantilla que os ofrezco, digamos, en el que, digamos, se queda corta, ¿no? Entonces, en ese pequeño apartado de datos importantes, notas, etcétera, etcétera, que pueden variar dependiendo del libro que estás escribiendo, ahí lo podéis rellenar. Como podéis ver, todos estos puntos os pueden ayudar a la hora de empezar una novela, poner, digamos, todas las ideas en orden a la hora de empezar a escribir un libro, ¿de acuerdo? Si os gustan este tipo de consejos, este tipo de sugerencias, incluso algunos consejos de que me hayan pasado a mí, personalmente, que no quiero que comentáis vosotros, pues os animo, por favor, a suscribiros a mi canal de YouTube, darle a like a este vídeo y seguirme en las redes sociales. Que ya voy a ir, ya las he actualizado. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides que la nebulosa de historias es donde nacen las historias. Si quieres unirte a la comunidad, no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!